Y continuamos en la segunda parte de su programa, Así es Nicaragua. Un abrazo a los muchachos, muchachas, hombres y mujeres del Ministerio de Educación. Estamos trabajando en la asesoría, arte, cultura y tradición. Estamos rescatando del folclor de toda la nación para insertarlo. En la educación y vamos a hacer una gran brigada de salvación de la cultura nacional. Envío un gran abrazo, un gran abrazo a Juanita Dumas en el Ministerio de Educación. También a Omar Cortedano. Omar Cortedano en Cebaco y Juanita Dumas en Villa Libertad. Bien, voy a continuar con un artista granadino. Bueno, es un trío, los hermanos Cárcamo, a petición de su hija Leslie Cárcamo. Aquí traemos del recuerdo a los hermanos Cárcamo, grabados en 1996, con la canción Mi Linda Granada. En toda mi Nicaragua, una ciudad es la mejor. En toda mi Nicaragua, una ciudad es la mejor. Esa es mi linda Granada, quien canto con amor. Esa es mi linda Granada, quien canto con amor. Granada tiene paisaje, muy bello de apreciar. Granada tiene paisaje, y con su rico pescado, sabroso de saborear. Y con su rico pescado, sabroso de saborear. Del Gran Lago, José y Volca, que es orgullo nacional. Del Gran Lago, José y Volca, que es orgullo nacional. Su típico vigorón y su bajo son sabroso. Su típico vigorón y su bajo son sabroso. Por eso es que los turistas, al comer lo sienten gozo. Por eso es que los turistas, al comer lo sienten gozo. Yo soy puro granadino, porque en Granada nací. Yo soy puro granadino, porque en Granada nací. Es un pedazo del suelo, el orgullo de mi país. Es un pedazo del suelo, el orgullo de mi país. Hermoso cerro bombacho, que vos me viste nacer. Hermoso cerro bombacho, que vos me viste nacer. En tu falda tan hermosa, mi madre me dio el ser. En tu falda tan hermosa, mi madre me dio el ser. Yo soy puro granadino, porque en Granada nací. Yo soy puro granadino, porque en Granada nací. Es un pedazo del suelo, el orgullo de mi país. Es un pedazo del suelo, el orgullo de mi país. Y después de los hermanos Cárcamo, vamos ahora a presentar una exposición dedicada a los escultores, a los mayores escultores de Nicaragua. Esta exposición está en la galería de Efraín Medina, en la zona viva. Ahí fuimos. Y estuvimos desde el comienzo hasta el cierre de la actividad. Fue sencilla. No hubo palabras de bienvenida. El pintor Efraín Medina dispuso que se inaugurara así nomás, con la presencia de los invitados. Ahí estaban esculturas de Noel Flores, de Saravia, Luis Urbina. En fin, los mayores escultores de Nicaragua están expuestos en esa exposición en la galería de Efraín Medina. También hay pintura, pintura de Efraín, de su nieto, también tiene un nieto que está emergiendo. Muy bien. Y sus hijos, Pepe, Tupac, Camilo, todos tienen un estilo diferente. Esta exposición la pueden visitar en zona viva, en la galería Efraín. Homenaje a los grandes de la escultura y también de la pintura nicaragüense. Mira, lo importante de esta exposición es que están presentando tres generaciones de esculturas. Los grandes maestros como Saravia, como Sobal Barro, como Guillén, que es la primera generación, después viene la otra generación, como Elis Casanova y ya los más jóvenes. Entonces, es importante porque desde hace rato no se presentaba una exposición de esculturas así en Nicaragua, donde agarrara y abarcara a las tres generaciones de esculturas. Con los pintores tenemos tres generaciones, que es una familia, ya que va desde el padre, los hijos y los nietos. ¿Ya? Pero lo importante es la parte de las esculturas, pues, que vos mirás una exposición de esculturas que teníamos rato de no verla en Nicaragua. La exposición se llama Maestro de la Escultura en Nicaragua. Lo que quiere destacar Efraín Medina Gallery es a los maestros como Armando Saravia, el maestro Sobal Barro, Luis Rubina, que ya no están con nosotros. Y darle un reconocimiento también a los escultores que han seguido su legado, como Erasmo Moya. Hablo del Maestro Cardenal también, otros que le siguen, Casanova Ellis, Elisa Cortés, Francisco Maradiaga, Miguel Ángel Abarca, Miguel Ángel Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a cerrar esta segunda parte con la banda de Nueva Segovia. Se llamaba Segovia. Llegaron de allí. Nunca supimos su paradero ni los nombres. Los conocimos en Granada. Y allí llegaron estos muchachos, que se llamaba Segovia, así nomás, con una canción del Folclor del Norte, la Banda de Oro, que precisamente el maestro Ronald Abud la está montando como un homenaje a los segovianos. Esta Banda de Oro del Folclor es una banda musical invisible que se pasea por Estelí. Aquí están, pues, los muchachos del Grupo Segovia, la Banda de Oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!